Héctor, muy buenos días Te estoy enviando el video del archivo técnico de las cámaras hiperbáricas Ya completamente terminado Y empastado, listo para la auditoría de certificación De acuerdo a tu requerimiento El archivo son aproximadamente 400 páginas Todas están en inglés, como te podrás dar cuenta Ya están todas las traducciones realizadas Como lo solicitaban, están todos los requerimientos del ente certificador Todos los requerimientos que obviamente debe cumplir el archivo técnico Para poder certificar las cámaras hiperbáricas Todas sus secciones completas Como te digo, todas están en inglés Son los requisitos esenciales Y el contenido del archivo es el siguiente Estas son todas las secciones Que contienen el archivo Y ahí están relacionados todos los documentos que están Contenidos en este libro En este libro Gracias Gracias.